Proyecto nuevo, una apuesta enorme porque hemos visto muchos atracos en el cine pero en las series no. ¿Qué nos puedes contar de esta casa de papel? Bueno pues os cuento que va a ser una serie que yo creo que es un reto y una propuesta diferente y están arriesgando mucho desde la producción, la dirección con lo que estamos haciendo y yo creo que merece la pena verlo solo por lo diferente y la propuesta nueva que supone. Aunque es una serie en la que nos plantean un atraco, yo creo que es una serie muy humana en la que me da la sensación de que vamos a investigar mucho, vamos a ver mucho de hasta dónde llega la gente en sus momentos más extremos. ¿Cómo te has preparado tu personaje hasta llevarlo al límite? Bueno yo creo que ya la serie parte de la premisa de que los integrantes de la banda, como mínimo, están en un momento de su vida muy desesperado para embarcarse en esta aventura. Lo dice el profesor al principio del capítulo 1, como que busco a gente que no tenga mucho que perder y yo creo que eso ya hace que sean unos personajes muy interesantes y puestos encima en una situación que es bastante límite y se va convirtiendo en más límite cada vez porque es un pulso con la policía y al sistema al final. Entonces yo creo que va a ser muy interesante desgranar estos personajes y ver su pasado y también ver cómo están viviendo esas circunstancias tan potentes. Tú das vida a Nairobi porque no nos dicen sus nombres y ¿qué le dirías a los espectadores de ella? Porque parece muy enigmática a simple vista. ¿Te ha parecido enigmática? A mí sí, que te esconde mucho. Esconde algo, algo esconde. Todos estos personajes esconden algo. Pero bueno, Nairobi es un personaje muy vital. Es como tiene una fuerza vital muy potente y está luchando realmente por salir adelante en su vida y por tener un futuro mejor. Entonces, eso por un lado y por otro que también es un personaje muy, pese a lo que pueda parecer, que es como bastante alocado, es alguien muy perspicaz. Su trabajo, ella es falsificadora y su trabajo requiere de tener mucho ojo para los detalles. Entonces esto lo hace un personaje con una habilidad particular que yo creo que va a dar mucho juego. Nosotros somos una radio musical, entonces nos gusta poneros un reto siempre a los actores un poquito difícil. Si pudieras definir a Nairobi con una canción, ¿con cuál sería? Mira, esto es muy gracioso, pero hay una cosa como que yo lo empecé a cantar un día y ahora ya todo el mundo lo canta cuando me llaman, ¿no? Como el personaje que empiezan a decir ¡Oh Nairobi! ¡Nai no, nai no, na, 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 na! Pues mira, ya tienes canción. ¿Has visto? Pues muchas gracias y mucha suerte.